Jorge, ¿cómo estás? Bien, Ernesto. De verdad, como tú bien decías, con los recuerdos y las nostalgias revueltas de esos días tan intensos, tan hermosos, tan arduos también, que condujeron a nuestro gigante invicto a la inmensa victoria de ese 7 de octubre del 2012. Además, es una victoria marcada por un hito histórico. Chávez tenía perfecta certeza, perfecta conciencia de que el 7 de octubre con su victoria se sellaría de forma definitiva la independencia de Venezuela. Por eso bautizó esa batalla desde el comienzo, como la batalla de Carabobo, la nueva batalla de Carabobo. Por eso el primer objetivo histórico del plan de la patria se refería a la independencia y él decía, solo con la victoria del 7 de octubre habremos sellado aquellos que nos fue arrebatado, aquellos que nos fue robado por 200 años la independencia verdadera. Bueno, y para hoy, Jorge, está convocada, como todas y todos sabemos, una movilización popular acá en la ciudad capital. Nos vamos en este instante con Ronald Muñoz. Gracias.